¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio más de zombies, comencemos con esto Ok, ya me llevé ahí esa pequeña persona, vean ahí están los carros Si no fueron a ver el video anterior, ¿por qué no entienden que traigo este tipo de vehículo? ¿Y por qué está esta tipo construcción de esta parte? Tienen que ir a ver, tienen que ir porque tienen que ver qué hay ahí adentro En serio, está súper genial, vean todo eso Y pues nada amigos, ahorita me dirijo a otra ubicación donde supuestamente hay más cosas Entonces vamos a ir a ver si es cierto, vamos a ver qué encontramos en esa zona La verdad se está poniendo bastante buena la serie de zombies Si es así, deja un gran like aquí abajito, deja un comentario de qué te está pareciendo Puedes dejar ideas, ya sabes que es súper importante Vamos para allá amigos, porque está muy pero muy lejos Pero supuestamente, como les comento, está bastante genial Vamos a ver si es cierto, lo vamos a comprobar Vamos a ver si hay gente ahí, vamos a ver si hay militares, no sé Espero haya autos acá súper padres como en el edificio que nos encontramos en el video anterior Que la verdad están súper geniales, no sé su opinión En algunos comentarios vi que gustó bastante que hubiéramos encontrado esos carros Que los encontramos, la verdad me dijeron usa todos en un video Edgar Pero voy a ver cuántos puedo usar en este, vamos a ver cuántos podemos usar Este es muy rápido, vean esto Así la mayoría de los autos que están ahí, así son amigos Son para acabar con los zombies, vean esto, no manches No es que yo lo haya hecho ni nada, sino que ya estaba hecho Está súper bien para llevarnos todo esto Vean esto, uy no, no manches que me llevé ahí Una puerta salió volando y no le pasa absolutamente nada al... Es un tanque, no, es un tanque muy nuevo De los nuevos que salieron en GTA V Pero modificado para acabar con los zombies amigos Es que ya sabía GTA V que iban a salir zombies aquí Entonces ya estamos llegando 300 metros Menos de 300 metros, estoy nervioso Pero no haya personas como en el video anterior amigos Que nos estaban disparando pero no moríamos Y nosotros le regresábamos los disparos Y tampoco morían, o sea O sea, what, que está sucediendo ahí No sabíamos que estaba pasando Vean ahí Es que miren, yo me doy cuenta por esos castillitos Que están apareciendo en el mapa Vean esos castillitos Y simplemente yo vengo a visitarlos Veo que show Vean por ejemplo aquí ya creció la vegetación y todo Vamos a bajar nuestro tanque No, súper tanque Súper tanque De hecho ahí podemos subir compañeros Que voy a tratar de conseguir amigos Vean ahí está el agua que les decía A ver, vamos a ver si podemos agarrar un poco No sé si necesitamos Me voy a ir sin el tanque amigos Esto puede ser peligroso Pero lo voy a intentar Lo voy a intentar Creo que aquí puedo agarrar un poco de agua Pero creo que primero Ocupo la fogata Para los que ya son expertos en este tema de zombies Ya son los profesionales Saben que tenemos que recolectar agua Y poner una fogata primero Aunque a veces te deja agarrarlo sin fogata amigos Más que nada estas series de zombies son para sobrevivir Ya saben que intentamos acabar con el virus de zombies Que está aquí Vean eso es como un tipo Para limpiar el agua Purificar el agua Que está apareciendo Tenemos BMX Vamos, agarro una, ¿no? Para irme caminando Vean, oh Aquí podría ser un refugio Si el que vamos a entrar ahorita No está muy chido Y no nos funciona Podría ser un refugio ahí Ok, esperen, esperen Deje subo aquí Tengo que ir a ver esto Oh Me están disparando Me están disparando ¿Un perro? ¿Dónde, dónde están? ¿Dónde están? Amigos, no los veo Creo que si hay gente armada Allá adentro ¡Uy! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me asusté! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no los veo Me asusté, amigos Like si ustedes también Se asustaron No manches Dejenme en los comentarios Por favor Sean honestos Sean honestos Yo la verdad Sí me asusté Es que Están llegando Más impactos de bala Pero no sé Exactamente De dónde Simplemente están llegando Los balazos Llego y están lloviendo golpes No sé si sea por esta parte Vamos a ver Es que esto es como una tipo Zona Ok, ya vi Están viniendo de abajo Están viniendo de abajo Obviamente Pero ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¡Uy! 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 Ok, ya los vi Ya los vi Son los Mediweaters Los que están aquí cuidando la zona Y ya se me hacía normal ¿Vieron? Me dejaron llegar acá Bien tranquilo Bien normal Pero de repente Cuando ya vieron que estaba juntando Como recursos, amigos Me empezaron a disparar Así es Empezaron a acabar con nosotros Vamos a ver si Queda alguno por aquí Escucho unas hélices de helicóptero No sé si hay un helicóptero por aquí Vamos a ver si queda Algún Algún Mediweater Por esta zona Es que estos ya tienen entrenamiento militar Es más Ok, ok Queda uno No, 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 no Ya lo vi, ya lo vi Está perfecto Creo que son todos Creo que son todos Ya no tenemos vida Vean eso Aquí se incendió el cable Ahora vamos a subir aquí Vamos a ver que hay No puedo subir ¿Qué? Ok, creo que está destruida La forma de subir acá arriba Pero Vean, ahorita voy a subir Ya ya es la forma de subir Ya estoy subiendo Vamos a ver que No, no me digas No puedo subir ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok, amigos Al parecer no se puede subir No hay problema Sigo escuchando Ah, ya lo vi Vean, ahí está el helicóptero Perfecto Vamos a acabar un poquito Con algunos zombies aquí Amigos, ya me bajé Ya acabé con unas personas Estaba allá arriba Vean, pusieron como una compuerta aquí Voy a entrar Sin mi tanque Voy a ver Si esto no es mala idea Ok, veo el primero Ok, están armados Están armados Y no quieren que entre Ya vieron desde que llegué Fue todo normal Me dejaron pasar Pero de repente Cuando ya vieron Que estaba consiguiendo recursos Amigos Empezaron a dispararme Así es No, 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 no No, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ok, piensa que se están traicionando Piensa que se están traicionando Entre ellos Pero Pero no, pero no, pero no Ok, ok Tenemos entrenamiento militar Creo yo Creo yo Ustedes creen que tengo Entrenamiento militar Sean honestos Sean honestos, amigos Yo sé que siempre ando chocando Ando muriendo Para los que ya son veteranos En el canal Déjenme en los comentarios Vamos, vamos, vamos Ahí está, ahí está Perfecto Todo el que me deje Soy veterano Le voy a dar un corazón Durante el primer día Que se sube este video Amigos Así que Dejen, dejen En serio Si son veteranos En el canal Ahí está Perfecto Tenemos diversos carros Ok, me voy a subir Esos carros Están modificados Para acabar con zombies Vean esto Ok, tiene luz Ahí va un obrero Tal vez estaba trabajando aquí Vamos con cuidado Amigos Vean este mustang Modificado Especialmente Para acabar con zombies Esa gente No le voy a hacer nada Porque parece ser La que está arreglando Vean, voy a disparar un poco Y me empiezan a disparar Me empiezan a disparar Aquí está una máquina De construir Casitas de campaña Donde se están quedando Así es Los militares Los mediuiter En búsqueda No sé Tal vez Simplemente Igual que yo Haciendo Campers Haciendo lugares Donde puedan sobrevivir Vean, voy a bajarme aquí Para que no digan No manches Edgar Ni te disparan Pero no, no, no Venimos Venimos a la acción Venimos a la acción Venimos a lo bueno Así que En 3, 2, 1 Ah, ok Pensé que eran de mediuiter Pero no Uno nada más Ok, acabamos con él Voy a dejar este carro aquí Voy a dejar este carro aquí Para moverme más rápido En la cuatrimoto Ok, hay uno Hay uno por allá No sé si fue buena idea Están lloviendo Están lloviendo los golpes Están lloviendo los golpes Bueno, balazos Están lloviendo balazos Aquí se rompió la tubería Estaban tratando de arreglarlo Amigos Tenemos que ir investigando todo Ahí tienen armas Tienen munición Tienen carritos llenos de munición Obviamente Por si se les llega a quedar Eh Las armas y munición Así como yo Que me las estoy gastando lo loco Ok, me voy a bajar Porque creo que hay más miembros Obviamente eso no está solo El palacio ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Uy, 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 uy Lo que voy a hacer aquí Es cubrirme rápidamente Si te cubres, por favor Si te cubres, por favor Bueno, bueno Corre, 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 corre ¡Ugh! No, 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 no Ok, voy a hacer esto Perfecto Perfecto, perfecto Aquí tienen algunos Eh, comestibles Algunas casitas Ya quemé todo Ya quemé todo Vean, por aquí también están durmiendo Ahí nos encontramos uno Algunos están armados Y otros no están armados Eso se me hace un poco extraño Vean, por ejemplo Aquí Estos no traen arma ¿Por qué? Tal vez simplemente son los que están supervisando la zona Eh, están haciendo trabajos sencillos Y aquí ya no hay paso Así es, amigos Aquí cerraron con escombro Si podemos ver la otra parte un poco por allá Pero ya no se ve nada Ya no se ve nada Al parecer es todo lo que hay Estos simplemente están cuidando Pero igual Vamos a acabar con ellos, amigos Lamentablemente Ya que no podemos dejar rastros de que vengan y digan ¿Quién estuvo aquí? No sé Vino uno del ejército Acabó con nosotros Porque obviamente creo que van a avisar ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, estos ya no están haciendo nada Aquí vemos una señorita bailando Que en medio de un apocalipsis zombie está bailando Y aquí pues vemos a otra persona ¿Qué? No manches ¿Desapareció? No me digan que es como típica película de zombie Donde desaparece la gente Y no sé si vieron una película así, amigos? Donde desaparecía gente Que era gente normal Y desaparecía de la nada Creo que solamente la vi yo O no sé, ustedes si la vieron Dejen en los comentarios Gente de vehículo Y fuga de aquí Vamos por nuestro tanque, amigos Igual voy a guardar este auto Ya que me encantó Voy a construir mi refugio Para... No, esperen Voy a guardar este vehículo Voy a guardar el tanque Y voy a agarrar el helicóptero Que estaba ahí Para ir a cazar los animales Lo prometido Es deuda Lo dicho Es... Es... Palabra Hay que traerlo Ahora hay que salir de aquí Ahora el trabajo es salir de aquí, amigos Este musen está bastante bonito Me recuerda a alguna película Eh... No recuerdo cómo se llama Pero me recuerda como Una película de una cárcel Donde corrían por sus vidas Cosas así No sé si ustedes la vieron ¿Por qué? ¿Por qué choco? ¿Por qué choco siempre? ¿Por qué? A esa gente no le voy a hacer nada Es gente buena Ahí tenemos otro vehículo Por ejemplo Pero no me lo voy a llevar Voy a ver si puedo sacar Este musen por aquí Ya que hay muchos vehículos abandonados Dentro de la zona Perfecto Excelente Si cabe Eh... Perfecto Lo voy a dejar a la vista Ya que pues Necesitamos estar prevenidos Necesitamos Eh... Estar observando las cosas Aquí voy a dejar mi auto Mi super mustang Que si a ustedes les gustó Déjenme en los comentarios Todavía se escucha el helicóptero Escuchen Eso es perfecto Eso es perfecto Vamos a agarrarlo Y vamos a ir a cazar Algunos animalitos Vamos a ir por aquí Un... Vamos a cazar dos Nada más Dos Para cenar Comer Vean aquí Es donde les decía Ahí está otro Ahí está otro Pero no sé si está armado No, no están armados amigos Simplemente están aquí como cuidando la zona Y aquí repleto de zombies Como debe de ser No No puede ser Se fue el helicóptero No me digas eso No manches Si hace ratito estaba aquí ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No importa amigos Iré por mi camión Bueno mi carro Creo que llegaremos más rápido ¿En carro? No Ok sobreviví Sobreviví No manches Ya me había asustado Dije voy a morir No puede ser Este va a ser el último video De zombies y muera Ah no ¿Qué dijeron? No pasa nada Vamos a ir a agarrar el carro Y pues vamos a ir Rápidamente a recolectar Ese... Esa carnita No sé si que vayamos a cazar Si una vaca Un ciervo Un león Un tigre Eh... No Bueno la verdad Ni sé que animales existen aquí Pero vamos rápidamente para allá Después de un rato manejando Llegué a la ubicación Donde está un animal Vamos a ver cuántos hay Hay que llegar con cuidado Porque se pueden espantar Creo yo Ok son lobos Ok Tiene una epidemia zombie Todo vale amigos Dos nada más Dos, tres Ok me llevé tres Me voy a bajar Si me empiezan a hacer algo Les disparo Ok juntamos la comida Vean ahí estamos haciendo La recolección de la comida No te me acerques No te me acerques Tenemos el animal Creo que solamente me puedo llevar uno Ya no veo más Yo creí que había Pisado Atropellado más animales Ok si si puedo Si puedo Aquí está uno Es que hay que surtirnos Hay que surtirnos Ah aquí está Vamos a juntar la carnita Lo sacamos del cuero No lo llevamos Y por aquí Creo que atropellé otro Entonces Debe estar por aquí Debe estar por aquí No bueno amigos Solamente me voy a llevar Estos dos Ya que no quiero acabar Con todos Porque sabemos que Hay que dejar animales Para que se sigan Haciendo más animales No se agote la carne Y tener un suministro Infinito Por así decirlo Hasta que podamos Arreglar esta Epidemia de zombies No se si vayamos A viajar al pasado No se si tendremos Que ir a la luna A vivir allá No se si tendremos Que irnos a otra ciudad A ver si esa zona Es segura No lo se amigos Pero lo vamos a descubrir Con los episodios De zombies Así que Pues nada Hasta aquí Este video Lo vamos a dejar hasta aquí Porque el siguiente Se va a venir Bastante Bastante bueno Así que si te gusto Este video Recuerda dejar un gran like Compartirlo En todas tus redes sociales Seguirme en mis redes sociales Dejame un comentario Que te pareció este video Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau